Buenos días, soy Luis González Luján, médico de familia. Presentamos a continuación dentro del módulo número 5 sobre situaciones de riesgo familiar y social, el tema 3, que hace referencia a las barreras de acceso al sistema sanitario y estrategias de actuación. A principios de este milenio, del 2008 al 2010, en el Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales se creó una comisión para el estudio, abordaje y solución de desigualdades sociales. Dentro de esta investigación se presenta en el documento que se elaboró este marco conceptual que nos acerca a los determinantes que generan desigualdades en la atención del sistema de salud en relación a la población. Por un lado, podemos observar que existen unos determinantes estructurales de las desigualdades en salud, fundamentalmente en relación al contexto socioeconómico y político, que se basa en la estructura de gobierno, las políticas económicas, tanto macroeconómicas como microeconómicas, que se generan, las situaciones del mercado de trabajo, actores económicos y sociales que interactúan, políticas del Estado en relación a todo ello, junto con la cultura y la tradición de esta población. Todo ello hará que las distintas personas, los ciudadanos, tengan que desenvolverse, se ubiquen en unos ejes que van a conllevar una distinta situación de poder dentro de la sociedad en función de su ubicación en una clase social, por su pertenencia a un género u otro, a una etnia, la edad, o incluso a zonas de un determinado territorio. Consecuencia de ello, tendrán una mayor o menor exposición a una serie de determinantes intermedios, como son el trabajar en unas condiciones de trabajo en un medio o en otro, realizar una serie de tareas domésticas o no tenerlas que realizar, tener unos ingresos y unos recursos económicos que otras personas no puedan tener, el acceso a una vivienda en unas condiciones mejores, más dignas o no, etc. Todo ello, junto con una serie de factores psicosociales y factores conductuales, y el acceso con mayor o menor facilidad al sistema sanitario generará en conjunto, todo ello, unas desigualdades de salud dentro de la población. ¿Qué barreras deberíamos de vencer? ¿Qué barreras debemos de superar para intentar que estas desigualdades de salud sean lo menor posible? Una de ellas, dentro de barreras económicas, sería la dificultad para tener la tarjeta sanitaria. La tarjeta sanitaria es el documento básico que genera equidad, que da equidad en la atención sanitaria de nuestra población. En algunos momentos, a lo largo de los últimos años, se han dado situaciones en las cuales ha habido trabas para poder generar el empadronamiento de personas que han venido a nuestro país, a nuestro estado, dificultades de empadronamiento, dificultades para acreditar el estar utilizando una vivienda, población que viene inmigrante y que a lo mejor no lleva consigo documentos que acrediten su propia identidad, o incluso el temor a empadronarse, porque ello podría ser motivo de una potencial expulsión. Bien, todos estos elementos que se han ido corrigiendo, se van intentando soslayar, facilitarán, cuando los podamos corregir, el acceso a esa tarjeta sanitaria de forma universal. Debemos asegurar esa cobertura universal a través de este documento. En segundo lugar, podemos hablar de la insuficiencia de recursos materiales y humanos para ofertar los servicios precisos. Esto es una tarea, básicamente, que corresponderá a nuestros gestores, al gobierno, saber con qué recursos se pueden contar y realizar una distribución equitativa de todos ellos para poder proveer estos servicios. Dentro también de las barreras geográficas, tenemos una accesibilidad. Debemos considerar la posibilidad de que exista una accesibilidad limitada. Personas con discapacidad, personas que vivan en ambientes, en poblaciones rurales, alejadas, con vías de comunicación escasas, inexistentes o deficientes. Todo ello es muy importante considerarlo y, en la medida de lo posible, corregirlo. Pero, fundamentalmente, otro aspecto que nosotros debemos de ser especialmente cuidadosos es mantener un contacto empático desde el primer momento con cualquier persona que requiera de nuestra atención, de nuestro cuidado, solicite cualquier información. Fundamentalmente, aquellas personas que tienen un primer contacto presencial con estas personas. Personal administrativo, personal sanitario, tanto médico como enfermería. Es decir, somos la cara, el primer contacto del sistema sanitario hacia ellos. Y no olvidar que debemos de potenciar el contacto con los servicios de urgencia que, por su mayor disponibilidad, su mayor accesibilidad, pueden ser ese primer punto de encuentro entre esta población en situación marginal, migrante, con dificultades y el sistema sanitario. Dentro de las barreras culturales, debemos considerar disminuir las barreras lingüísticas. Debemos proveer folletos, documentos traducidos a los principales idiomas de la población migrante con la cual nos desenvolvemos, con la cual interactuamos, que les expliquen los circuitos del sistema sanitario, que les faciliten información fidelina actualizada sobre cómo acceder a pruebas diagnósticas de detección de enfermedades infecciosas, tanto del BIT, en relación a la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, de la hepatitis C, de la hepatitis B, de sida, de sífilis, etc. Una serie de pruebas que serían básicas y muy importantes y que con estos folletos, con estos documentos traducidos a los diferentes idiomas, facilitamos su difusión y su comunicación. Debemos facilitar la integración y el conocimiento mutuo entre esta población y el resto de personas que estamos trabajando en el sistema sanitario. Debemos considerar también la ley de cuidados inversos. En ocasiones reciben más y mejor quienes menos lo necesitan. Disminuir las exigencias de acceso al sistema sanitario facilita la accesibilidad de colectivos más vulnerables. Este es un punto muy importante. Disminuir las desigualdades en el estado de salud y en el acceso da calidad y efectividad de los servicios sanitarios. Debemos potenciar la atención de los colectivos más desfavorecidos. ¿Qué estrategias podemos abordar desde nuestra consulta para disminuir estas dificultades y estas barreras? En primer lugar, estrategias de captación. Cualquier contacto que nosotros tengamos con una persona migrante en situación de marginalidad, con dificultades para realizar la atención de ella, en cualquier contacto debemos proveer el máximo de servicio, el máximo de información, el máximo de atención, tanto de aspecto de educación sanitaria, de tratamiento, de vacunación, cosas tan sencillas como a una población migrante sin sahariana, a una mujer gestante, dar consejos básicos sobre higiene, nutrición básica, autocuidado de la madre, autocuidado de su bebé, pueden ser determinantes en aumentar la calidad de vida de esta persona. Intervención oportunista. Aprovechar cualquier contacto para la máxima actuación. Vacunas, información, medidas, consejos, etc. Potenciar la atención primaria. La atención primaria como puerta de entrada al sistema sanitario y, a su vez, como gestor coordinador con equidad del conjunto de recursos que existen en la comunidad para dispensar estos servicios. Ofrecer atención integral y continuada a lo largo de la vida de las personas, concentrada, dirigida fundamentalmente hacia la persona, no hacia su enfermedad. Dentro de las estrategias de atención y consulta, podemos abordar aspectos como conocer los activos en salud existentes en la comunidad, tener una visión global de la comunidad en la que estamos trabajando y, de una forma ágil, saber con qué recursos podemos contar si existen colectivos de apoyo a determinados pacientes con patologías discapacitantes, como el Parkinson, demencias, o grupos que realicen actividades lúdicas, deportivas, de apoyo social, porque en un momento dado pueden ser recursos que podemos usar, dirigir, ofrecer a otras personas que se puedan beneficiar de ellos. Practicar medicina comunitaria, un enfoque social en la atención a las personas. Debemos evitar el enfoque exclusivamente biológico, aportar ese enfoque social global en la atención de las mismas. La equidad en el uso de los recursos. Es importante que todas las personas, incluso menores, personas que están en situación de reciente llegada a nuestro país, puedan disponer de los medicamentos esenciales, mujeres gestantes, menores de edad, que puedan acceder a esos recursos farmacológicos, tratamientos básicos. Empoderar a las personas en su autocuidado. Es muy importante que intentemos ayudar a esas personas a ser capaces en mejorar el propio autocuidado y no dejar su atención en manos exclusivamente de los profesionales sanitarios. Prevenir sobrecarga del cuidador informal. Cuando el cuidador informal de una persona que está en una situación de necesidad de cuidados paliativos, en situación de terminalidad en su vida, de últimos días, cuando el cuidador principal es el responsable único, exclusivo en su cuidado y, además, existe una situación de dificultad económica, de falta de recursos, estamos generando una situación de desigualdad y de falta de equidad, porque estamos haciendo descansar la atención de esa persona exclusivamente en sus familiares próximos, en ocasiones, la esposa o alguna hija. Debemos de implicar al conjunto de la sociedad que provea de recursos, como centros de atención de día o centros donde poder realizar algún ingreso durante unos días para descargar a dichas familias, facilitar, potenciar la implicación de otros familiares, fundamentalmente varones en la atención de estas personas, de forma que genere una mayor equidad en la carga, en la distribución de cargas, en la atención de los mismos. Y, para finalizar, salir a la comunidad. Nuestro trabajo no debería reducirse en exclusiva nuestra actuación dentro de las consultas. Debemos salir a la comunidad, implementar programas de atención comunitaria en atención primaria, participar de las actividades sociales que se realizan en la comunidad, participar en grupos de trabajo que se puedan crear, formarnos en actividades de estas características, ayudar a los médicos internos residentes que se formen con la misma idea, con la misma filosofía, que participen en la atención de su comunidad, no solo desde la consulta, sino con ella misma. ¡Gracias!